¡Hola! ¿Sobre? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Te sale algo del resto? No, todavía no. Pero va a salir todo bien, estoy seguro. Ojalá, ojalá porque la verdad estamos en el horno con fritas. Traje los vouchers y los pasajes. ¡Ah! ¿Ya están los pasajes? Sí, sí, sí. En una habitación vamos a ubicar a Maritza y a Mia, y en otra a Pablo, y en otra a nosotros. ¿Tú vienes con nosotros? Bueno, yo no voy a permitir que vos te vayas yo quedarme acá haciéndome la cabeza que vos vas a estar loco con la gira, cantando, bailando, yendo de acá para allá, ¿viste? Capaz que te olvide de tomar la medicación. No, 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 no me voy a olvidar. No me olvido de la medicación porque si no... No, puede ser que no te olvides, pero igual no quiero que jugues con tu salud, ¿viste? Me preocupa. Está bien, digo, gracias, pero no tienes que estar en la misma habitación que yo para cuidarme. O sea... Va, me puedo... Me puedo esperar, pero... Claro, no, no. Manu, 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 Manu... ¿Me escuchás? No vamos a hacer nada que no queramos, ¿sí? Lo único que quiero es acompañarte, pasarte el vaso de agua con la pastillita cuando lo necesites, nada más que eso, ¿entendés? No voy a ser un estorbo, Manuel. Solo quiero estar para lo que necesites.